Bienvenidos al canal de Guillex y hoy veremos cuando regresará la skin de Marshmallow y Travis Scott así que bueno sin más comencemos con el vídeo la skin de Travis Scott lo más seguro es que salga en la tienda pero de momento no se sabe una fecha en específica porque ya se acabaron las fechas pero la teoría es que ya que con la colaboración de Spotify dura 3 meses pues salga una cada mes eso sería una buena teoría y podría ser esa la teoría y puede que Marshmallow salga en este mes ya que este mes es su cumpleaños y sería el 19 de mayo así que Marshmallow podría estar volviendo pronto así que bueno simplemente quería informar de todo esto adiós.